La pelea del 6 de mayo entre Saúl Álvarez y Julio César Chávez despierta tanta pasión y hay tantos desafíos que hasta la bolsa han especulado que podrían jugarse estos dos púgiles mexicanos. Algo sí, como que irían a un todo o nada. Una vez más se le dijo que según lo que ha trascendido la apuesta era algo serio, dice Careno respecto a Chávez. Claro, para mí es de caballero, nos dimos la mano frente a las cámaras y eso representa, eso cuenta en una persona. ¿Apostamos su bolsa o se va con lo doble o se va con nada? Puntualizó el Canelo. ¿Te apuesto la bolsa? A ver. ¿Mi bolsa o las bolsas de los dos? La bolsa de los dos si quieres. Te voy a dar ventaja en esa para que se... A ver, a ver, señores. En los casinos está 4-1. Si yo le apuesto el casino voy a ganar 4-1. No vas a apostar al casino. Estás apostando conmigo. Por eso te digo. Te voy a dar a ganar lo... Yo voy a ganar cuatro veces más que tú. No importa, te apuesto mi bolsa. Canelo dijo además que el tema de la apuesta surgió porque no le gusta estar hablando demasiado y no le gustó que Chávez le dijera que lo iba a noquear en ocho asaltos. Yo lo hice porque no me gusta ofender a la gente, no me gusta decir cosas cuando empiezan a decir que me va a noquear en ocho rounds. Lo dijo de su boca. Lo vi en un video. Que me va a ganar, que no he peleado con nadie. Si está tan seguro de que me va a ganar, de que me va a noquear, le aposté su bolsa a que no me gana. Afirmó el Canelo. Por su parte, Chávez Jr. reconoció que primero necesita revisar bien el acuerdo para definir cuánto será lo apostado. Pero aceptó el reto de su rival. Tenemos que ver si el acuerdo, yo creo, porque dijo que apostemos las bolsas. Pero son diferentes bolsas. Creo que tendríamos que llegar a un acuerdo donde estuviéramos los dos en consenso. Vamos a hacer la apuesta y hacerlo formar para que no haya ningún problema, dijo Julio César Chávez. Así que amigos de Canal de Boxeo, apuesta en juego todo o nada. Se están jugando las bolsas estos dos gladiadores mexicanos. ¿Ustedes qué opinan? Es cierto, es parte del show para promocionar la pelea. Queremos conocer su opinión.